Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl, espero que todos ustedes estén excelentemente bien. Les comento que hoy hablamos acerca del funcionamiento de la motocicleta en nuestra segunda clase de esta semana, ¿cierto? De este ciclo y vamos a hablar, ¿cierto? O vamos a seguir hablando del funcionamiento de la motocicleta porque ayer ya empezamos a ver varios temas con relación a esto. Julian dice, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Julian, que estés muy bien, gracias por saludar, gracias por estar atento al contenido. Un saludo también a todos los amigos que se van a estar conectando más tarde y a los amigos que van a estar viendo esta grabación, que van a estar viendo esta clase grabada, ¿ya? O esta grabación, bueno, cuando yo esté después, ¿cierto? Más tardecito, que no se pueden conectar hasta ahora, pero se van conectando en la noche, mañana en la mañana, etcétera, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ayer estuvimos hablando del chasis, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar de otros sistemas. Por ejemplo, vamos a empezar de abajo para arriba para ir cambiando un poquito el esquema. Hoy día vamos a hablar de los neumáticos, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a ver hoy día. Y va a ser tema central de esta clase, ¿ya? Para empezar, les digo yo, de mi parte, que se preocupen mucho de los neumáticos, porque los neumáticos son la única forma que tenemos de controlar la moto, ¿ya? Si nuestros neumáticos sufren un desperfecto, las posibilidades de poder salir ileso disminuyen bastante, ¿ya? Entonces, siempre preocúpense mucho de ser neumáticos. Si el neumático está en buen estado, bien. Si el neumático está en mal estado, también morre, ¿ya? Además, recuerden que los neumáticos deberían ser utilizados dentro de los primeros cinco años que son fabricados. Después de eso, se considera que el neumático empieza a perder sus propiedades, ¿ya? Entonces, siempre cuiden mucho su neumático, ¿ya? Y úsenlo dentro de los primeros cinco años. Si pasan los cinco años, idealmente es cambiarlo. Y lo ideal también es que siempre estés revisando tu neumático. Si a los neumáticos les empiezan a salir grietas, significa que ese neumático ya debería ser cambiado por efecto de esas grietas, ¿ya? El neumático se va degradando en el tiempo. Solito, aunque tú no lo hagas nada, aunque ni siquiera lo uses, en el tiempo se va a empezar a degradar, ¿ya? Y cómo vamos a notar nosotros que se está degradando, porque el neumático va a cambiar de color, ¿cierto? Ya no va a ser tan negrito. Va a empezar a ponerse como medio plomo, ¿ya? Y además de eso, nos vamos a dar cuenta que el neumático también se va a empezar a agrietar. Ya van a empezar a aparecer ciertas grietas alrededor del neumático. Y por supuesto que si el neumático recibe cualquier tipo de daño mayor, ¿cierto? Como un corte, como una deformación, también ese neumático debe ser reemplazado. Dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto, menor superficie de contacto. Y a que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro ruedas de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste, ¿ya? Entonces, muy importante el tema de los neumáticos, ¿ya? La presión del neumático es tan importante como que el neumático esté en buen estado. Si el neumático tiene baja presión, está mucho más susceptible a que se dañe y que se reviente, ¿ya? Si el neumático tiene mucha presión, también va a ser peligroso, ¿ya? El neumático tiene que tener su presión ideal. Y para ello, tanto en el manual de la moto, como en las especificaciones propias del neumático, vamos a tener, ¿cierto? Ahí un factor importante que nos va a ayudar a mejorar, ¿ya? A mejorar el estado de la moto. Si los neumáticos están buenos, la moto va a cambiar completamente su funcionamiento, ¿ya? Si el neumático está malo, la moto va a ser peligrosa y se va a comportar mal. Recuerden que un buen neumático va a tener buen agarre al piso. Un mal neumático va a tener un mal agarre al piso. Entonces, mucho ojo ahí con eso, queridos amigos. El conducir con el neumático en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. Desgastado irregularmente, con ruedas desalineadas y o desbalanceadas, con rayos sueltos o cortados. Giro, dice, es trascendental que la rueda trasera y la delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro, ¿ya? El giro, entonces el giro es trascendental, ¿ya? Las motos, cuando sufren un impacto fuerte, tuercen algunas partes de la misma, ¿ya? Por ejemplo, se tuercen las telescópicas, se tuercen las ruedas, se tuercen los chasis, ¿ya? Si el chasis tiene daño importante, es probable que esa motocicleta tenga que ser sacada de servicio, ¿ya? Es probable que esa motocicleta tenga que ser dada de baja, ¿ya? Se pueden aprovechar los repuestos que queden buenos, venderla por repuesto, etcétera. Pero más moto en muchas ocasiones no va a poder ser, ¿ya? Entonces, conducir con un neumático en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción, ¿ya? Recuerden que si un neumático está desgastado en un lado más que en el otro, ¿ya? El desgaste del lado que está más gastado es el que va a mandar para saber si hay que cambiar o no cambiar el neumático. Ya el otro día llegó una persona a mi casa con una moto, iba a comprarme un producto que yo vendía y llegó con un neumático, pero plano por un lado. Claro, claro, así plano. Me dice que se arrastró mucho y el neumático quedó así plano. Me decía, pero ese puro lado está plano, lo demás está bueno. Sí, claro, pero el neumático se va a reventar por la parte donde esté más gastado. O se va a dañar por la parte donde esté más gastado. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que tratar de tener el neumático bueno en todos lados. Y, obviamente, cualquier parte que esté dañada del neumático, la parte más dañada o más gastada va a mandar al resto. Si hay una parte que está muy gastada y el resto del neumático está bueno, esa parte que está muy gastada va a hacer que se pierda ese neumático completo, ¿ya? Es algo bien obvio, pero la gente no lo toma en consideración. Con ruedas desalineadas o desbalanceadas, ¿ya? Las ruedas tienen que estar alineadas. Es decir, una rueda, la rueda trasera, tiene que pasar exactamente por donde mismo pasa la rueda delantero, ¿ya? Y el balanceo se refiere al peso que puede tener una rueda, ¿cierto? En un lado o en el otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque como la rueda va girando, si hay un lado de la rueda que está más pesado, ese lado va a hacer que la rueda vibre, ¿ya? Y como la rueda va a vibrar, entonces vamos a tener, ¿cierto? Ahí un pequeño problemita de que la moto también va a vibrar, ¿ya? Y va a hacer que la conducción sea menos segura porque al ir vibrando la rueda va variando la forma en que se va pegando el piso, ¿ya? Por eso es importante que las ruedas también estén balanceadas, igual que las ruedas de un auto, ¿ya? En la moto también se pueden balancear las ruedas. Y después irse con rayos sueltos o cortados, ¿ya? Hay motos que traen llantas con rayos. Las llantas con rayos tienen que ser verificadas periódicamente que estén apretadas, ¿ya? Si se empiezan a soltar, hay que hacerle mantención a esas ruedas, apretar los rayos en algunas ocasiones, cambiarlos, ¿cierto? Si algún rayo está cortado, obviamente hay que reponerlo y mantener las ruedas en el mejor estado posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso puede conllevar a una falla catastrófica si es que dejamos que los rayos sigan soltándose, sigan soltándose hasta que no van a aguantar más, se va a cortar una gran cantidad de rayos y vamos a tener un accidente. Así es, qué lamentable, ¿ya? Entonces, si tenemos motos que sus ruedas tienen rayos, como en mi caso yo tengo una moto con rayos ahora, en realidad tengo dos motos con rayos, las llantas con rayos, debemos mantenerlos lo mejor posible. Neumáticos nuevos, dice. Los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darles un rodaje. La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante. Utilice neumáticos del mismo fabricante. ¿Ya? Revise el manual del fabricante y utilice neumáticos del mismo fabricante siempre. ¿Ya? ¿A qué se refiere con el mismo fabricante? ¿Ya? No importa que no sea la misma marca, pero sí importa que sean las mismas medidas que el fabricante dio para esa moto. ¿Ya? Si atrás lleva 130, 140, 200, lo que el fabricante dijo. ¿Por qué hace hincapié en esto? Porque hay personas que, para que la moto se vea más grande, más llamativa, en el eje trasero le ponen neumáticos más grandes de los que llevan. Y eso hace que el neumático no asiente bien y pueda tener algún tipo de problema de desmonte. ¿Ya? Entonces, siempre tratar de poner un neumático que sea para la llanta que yo estoy utilizando, para la medida que yo estoy utilizando. ¿Ya? Idealmente que sea el mismo fabricante adelante y atrás, sería lo ideal. Idealmente que los cambiara con el pare. Pero eso lo dicta un poquito de repente el bolsillo. ¿Ya? Pero lo que sí es que siempre los dos neumáticos deben estar en buen estado. Y ojalá ninguno de los dos supere los cinco años desde que fue fabricado. ¿Por qué? Porque después de los cinco años se entiende que el neumático ya no tiene las mismas características, ya no aguanta lo mismo y es probable, ¿cierto? Que termine por provocar un accidente, por ejemplo. ¿Ya? Después dice, mide la presión, la presión del neumático, siempre en frío. ¿Ya? Hay dispositivos para medir la presión que son muy baratos, inclusive hay partes donde los ven, los regalan así como merchandising. ¿Ya? Entonces dice que los neumáticos, no, no, faltó, ya. Entonces dice que debo medir la presión siempre en frío. ¿Por qué? Porque la presión del neumático va a variar con la temperatura del neumático. Por lo tanto, para tener una medición exacta, debo hacer una medición en frío. ¿Ya? Para ellos, a ver, a ver si está bien esta presión o no está mal esta presión, queridos amigos. ¿Ya? Ya, dice que el calor del aire, ¿cierto? Hace que se dilate y entonces la presión es más alta. Presión normal en invierno y algo menor en verano. ¿Ya? El tema de las presiones, si se cambian o no se cambian en invierno o en verano, va a depender del fabricante, ¿cierto? Y de la especificación que dé. El tema de la presión, si se aumenta o no se aumenta cuando vamos con copiloto o con peso, también depende del fabricante. Ya, vean ahí sus especificaciones. Dice que para poder medir en frío, el neumático debe llevar por lo menos dos horas sin rodar o menos de tres kilómetros rodando a velocidad moderada. Además, me habla de la presión. Dice, un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Eso lo vamos a ver un poquito más abajo en estos dibujos. ¿Ya? Neumáticos sobreinflados. Los neumáticos, dice, sobreinflados sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión. Falta de aire. Le será más fácil detectar un neumático subinflado debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto. Un zigzagueo. Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda. ¿Ya? Entonces, aquí estos dibujitos se vienen usando hace mucho tiempo para explicar esto. ¿Ya? Si yo tengo un neumático con mucha presión, el neumático va a ser como un globo. ¿Ya? Si yo tengo un globo inflado y lo apoyo en la mesa, el pedacito del globo que va a apoyar en la mesa va a ser muy pequeño. Lo mismo pasa con el neumático. Ya solamente esa pequeña parte del neumático va a tocar el piso. Si yo tengo poca presión, no voy a tener la suficiente presión para que el neumático se mantenga cierto estiradito y digamos que se va a arrugar o se va a levantar en esta zona. Y estas partes van a sujetar un poco el peso. Por lo tanto, voy a tener solo contacto aquí y acá. Además, la moto se va a comportar de forma errática, ¿cierto? Va a tener un zigzagueo. Y más encima se va a gastar disparejo, ¿ya? Este se gasta disparejo, solo el centro con mucha presión. Este se gasta disparejo, solo los costados con poca presión. Y con la presión correcta se gasta parejo, ¿ya? Entonces, esa es la gracia. Que se gaste de esta forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí tengo la presión correcta y porque ahí tengo el mejor contacto con el piso, la mejor ayuda a la suspensión, ¿cierto? A la amortiguación del neumático. El neumático al deformarse también hace parte de la suspensión y amortiguación para mejorar la experiencia de conducción. Entonces, muy importante, queridos amigos, poner la presión correcta en cada neumático. Uno dice, profundidad de los surcos. Una buena profundidad de los surcos de los neumáticos es importante principalmente cuando conduce un pavimento, cuando conduce por pavimento mojado. Menor a 1.6 milímetros es situación de peligro. Una profundidad de surco de menos de 1.6 milímetros indica que será necesario un cambio de neumático y con una profundidad bajo los 3 milímetros ya existe riesgo severo de hidroplaneo o aquaplaning, ¿ya? Muy importante, queridos amigos, ¿ya? Riesgo severo de aquaplaning con una profundidad inferior a 1.6 milímetros, ¿ya? Entonces, es muy importante esa medida, ¿ya? Esa medida es la profundidad mínima para los surcos en todo el mundo, ¿ya? Es una medida internacional, ¿ya? Esa medida favorece que el neumático siga funcionando medianamente bien, ¿ya? Aunque bajo los 3 milímetros ya, si yo tengo un neumático en 2.9, ya tengo un funcionamiento desmejorado desde cuando el neumático es nuevo, ¿ya? Entonces, mucha atención a eso, queridos amigos, ¿ya? Ya existe, ¿cierto? Ya existe riesgo severo de hidroplaneo o aquaplaning. Importante, muy, muy importante, queridos amigos. Contacto con el suelo, el riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de una cuña hidráulica, ¿cierto? Una cuña de agua, decía, que se forme delante de las ruedas aumenta si los neumáticos están desgastados, ¿ya? Súper importante, entonces, que el neumático, ojalá no esperar hasta el último para cambiarlo. Yo he visto neumáticos que están sobre el 1.6, pero que realmente se ve que están muy gastados, ¿ya? Entonces, tratar siempre de, ojalá, cambiar el neumático apenas podamos, que ya esté, si está allá abajo 3 milímetros, tratar de neumático para afuera, ¿cierto? Y poner un neumático nuevecito, ¿ya? De más, está decir, que los neumáticos jamás deben ser comprados redibujados, ¿ya? Jamás que los hayan tratado de redibujar. Si no saben lo que es el redibujado, busquen ahí algún videito en YouTube para que sepan lo que es un neumático redibujado, ¿ya? Normalmente los neumáticos redibujados se nota que sus superficies son irregulares, por si acaso, ¿ya? Pero ahí busquen un videito para que sepa más de ese tema, ¿ya? Pero, ¿cómo se aseguran de que nunca pase eso? No, comprando un neumático nuevo, obvio, ¿ya? Yo sé que hay mucha gente que compra neumáticos en las vulcanizaciones, sobre todo para los autos y cosas así, pero no debería ser. Si yo tengo un auto, ¿ya? La verdad es que mínimo debería preocuparme de tener el dinero disponible para poder cambiar el neumático, que es algo muy importante para la seguridad, ¿ya? Después tengo cierto contacto con el suelo, después tengo los frenazos. No, el contacto con el suelo creo que no lo he tocado todavía. Ya vamos a hablar del contacto con el suelo. El riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de una cuña de agua que se forma delante de las ruedas aumenta si los neumáticos están desgastados. El riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de una cuña de agua que se forma delante de las ruedas aumenta si los neumáticos están desgastados, ¿ya? Entonces, bueno, eso parece que sí lo había leído. Ya. Tres. Dice, los frenazos violentos, ¿ya? Las chantadas, por ejemplo, las frenadas así bruscas, y el giro del neumático sin fricción, se refiere a girar el neumático sin que la moto esté andando, ¿ya? Pueden desgastarlos fácilmente en poco tiempo, ¿ya? Así que a cuidar también los neumáticos. El neumático de la moto, queridos amigos, dura mucho menos que un neumático de auto. Por lo tanto, debemos tener en consideración que entre peor los tratemos, menos nos van a durar y más rápido vamos a tener que gastar platita de nuevo en comprar otros neumatiquitos, ¿ya? Frenazo, dice, los frenazos violentos y de girar el neumático sin fricción pueden desgastarlos fácilmente en poco tiempo. Cuatro. Condiciones de manejo. El desgaste depende de las condiciones de manejo. Es decir, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía, o mayor cantidad y brusquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste, ¿ya? El desgaste depende de las condiciones de manejo, entonces. Si usted es más brusco, en todos los sentidos, se acelera más fuerte, si pena más fuerte, si dobla más fuerte, el neumático cada vez va a ir dejando más caucho, ¿cierto? en la calle y menos en el propio neumático y eso va a hacer que se vaya gastando de forma rápida. Temperatura, dice. También es requerida una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarro. Ya, temperatura que generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutos. Ya, inclusive en la Fórmula 1, los vehículos necesitan, ¿cierto? Calentar sus neumáticos para generar, ¿cierto? Este mejor agarre. Ya el caucho, cuando está un poquito más caliente, se vuelve más chicloso y al volverse más chicloso, permite que podamos hacerlo o manejar mejor, ¿ya? Hay una parte acá que quería leer. Creo que no le hice hincapié. Ya, esta parte que está acá quiero leerla nuevamente. Neumáticos nuevos, dice. Muy importante. El tema de los neumáticos nuevos. Ya, es algo que yo aprendí hace poco tiempo. Dice. Los neumáticos nuevos provocan la pérdida de control en los primeros kilómetros. Por tal motivo, deben darles un rodaje. La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante. Utilice neumáticos del mismo fabricante. ¿Ya? Entonces, neumáticos nuevos, ojo que no van a funcionar perfecto al tiro. Ya van a tener un déficit de funcionamiento al principio. Después de algunos kilómetros, ¿cierto? Funcionando, el neumático va a empezar, ¿cierto? A tener mejor agarre. ¿Ya? Así que, principal consejo es que cuando ponen neumáticos nuevos, deben andar suave al principio, ¿cierto? Con mucha precaución, con mucha distancia, etcétera. También, esto pasa cuando cambian frenos. ojo, ¿ya? Si usted cambia frenos, los frenos, es necesario, muy necesario, que usted vaya probando de a poco, que vaya funcionando de a poco, ¿cierto? Y que vaya, y que vaya viendo cómo va evolucionando, ¿cierto? Todo el tema del neumático. ¿Ya? ¿Ya? Y del frenar, ¿ya? Cuando cambio algo, no queda bueno inmediatamente, sino que muchas veces en los vehículos, en las motos, pasamos por un proceso de, pasamos por un proceso de asentamiento, ¿ya? ¿Qué significa el asentamiento? que empecemos a, que empecemos a, eh, hermanar, ¿cierto? La pieza nueva con la pieza vieja, por ejemplo, ¿ya? En algunos casos hay gente que cambia a las dos piezas que van a entrar en contacto, pero, eh, no siempre es así, por lo tanto, cuando yo tengo, inclusive, cuando es así, las dos piezas no están hermanadas al tiro al principio, ¿ya? Hay que darle ahí un poquito de rodaje como se dice. Estoy tomando aire, dame un segundo. Ya. Estamos listos entonces con esa parte. Ya. Hablamos de lo que era el aquaplaning, ya lo vamos a repetir para que quede más claro. Dice, este fenómeno, aquaplaning, ya, hidroplaneo, aquaplaning, hidroplaneo, o cuña hidráulica, estamos hablando de lo mismo, ya, es cuando hay agua en el piso, ya sea porque está mojado, o porque, porque está mojado, porque está lloviendo, porque abrieron un grifo, por la razón que sea que haya agua en el piso, puede aparecer un fenómeno que se llama aquaplaning, o planeo sobre el agua, ya. dice, este fenómeno ocurre cuando se forma una película de agua entre el neumático y el asfalto. ¿Qué pasa si el neumático no toca el asfalto y queda, entre comillas, flotando en el agua? El neumático se va a mover con relación al asfalto y podemos perder el control. Dice, la presencia de un charco, en la presencia de un charco, por ejemplo, provocando una pérdida parcial o total de la adherencia, y en definitiva, del control del vehículo. Se debe a que a cierta velocidad los surcos del neumático no logran evacuar una cantidad suficiente de agua. Importante, mientras menores la profundidad de los surcos, más probabilidades hay de que esto ocurra. En motocicleta el peligro es mayor que en automóvil, ya que el aquaplaning en una sola rueda probablemente desestabilizará el vehículo provocando la caída de su conductor. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos. ¿Ya? ¿Y cómo evitamos que el aquaplaning aparezca con facilidad? Para empezar, cuando hay agua, circular con más cuidado, más lento, dándole tiempo al neumático a que descanse a tocar el asfalto, ¿cierto? Y además, teniendo neumáticos en buen estado, porque entre el neumático entre más el neumático entre más gastado está, más fácil que se forme o que se cause, ¿cierto? un aquaplaning. Ahora, este aquaplaning va a hacer, ¿cierto? que te caigas, que pierdas el control. ¿Ya? Entonces, mucho ojo. ¿Ya? Entre menos profundas las líneas, más riesgo de aquaplaning. Lo otro que les quería mencionar, ¿ya? Es que hay algunas personas que le ponen neumáticos de pista a su moto. Le ponen neumáticos de pista y con el neumático de pista el neumático de pista es liso, a eso me refiero. ¿Ya? Neumáticos lisos de pista para competición. Es slip que le llaman. ¿Ya? Ese neumático se ve súper lindo en la moto. Yo a veces veo motos en la calle con ese tipo de neumáticos y de verdad que la moto se ve distinta. Pero el problema es que si te tocas un charco con ese neumático al suelo, al tiro. Entonces, mucho ojo con eso. Ya no utilicen neumáticos lisos para andar por la calle, por la vía pública, nunca. A veces dicen, no, si lo ocupo solo en verano, pero en verano igual te pueden encontrar con un charco de agua. Por eso aclaré que podía ser por lluvia, porque abrieron un grifo, por cualquier motivo puede haber un charco de agua en la calle y si andas con neumáticos liso, el agua no puede escapar y si el agua no puede escapar te vas a caer y la caída probablemente va a ser violenta. Dice, importante, mientras menores la profundidad de los surcos, más probabilidades hay de que esto ocurra. En motocicleta el peligro es mayor que en el automóvil, ya que el aguaplaning en una sola rueda probablemente desestabilizará el vehículo provocando la caída de su conductor. Muy importante, queridos amigos. Las ruedas. Dice, los rodamientos o cojinetes de la rueda necesitan engrase para rodar con facilidad. Al lavar su motocicleta cuide los cojinetes, dampers de las ruedas porque pueden romperse si no están suficientemente engrasados. ¿Ya? Los cojinetes son los, se le llaman los rodamientos normalmente. ¿Ya? Los rodamientos son unos elementos que llevan lubricación interna y si yo le tiro un chorro de agua con la hidrolavadora por ejemplo, es posible que el agua logre colarse dentro del rodamiento. ¿Ya? Aún así, ningún mecanismo que vaya en movimiento es amigo del agua. ¿Ya? ¿Se puede lavar la moto? Sí, pero no le diremos agua excesivamente a las partes que tienen movilidad y que nosotros suponemos que llevan algún tipo de engrase, algún tipo de lubricación. ¿Ya? ya, sí, llegamos a la luz. Eso lo vimos ayer. Bien, ya, vamos a volverlo un poquito. Vamos a hablar un poquito acerca de los frenos. ¿Ya? los frenos. Los frenos. el freno se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio. El freno trasero se activa con el pedal del freno también al lado derecho de la motocicleta. En las motos automáticas ambos frenos están en el manubrio como en las bicicletas. El trasero al lado izquierdo y el delantero al lado derecho. Entonces, en ambas motos, ¿cierto? El freno delantero está en la parte derecha. ¿Ya? Y en las motos que son mecánicas, ¿cierto? Con caja de cambio mecánica porque uno pasa las marchas. Tanto el freno delantero como el trasero está en nuestro lado derecho del cuerpo. ¿Ya? Que es del que más vamos a hablar ahora. Entonces, tenemos en esta mano el freno delantero y en el pie de este mismo lado derecho tenemos el freno trasero. Los frenos pueden ser principalmente de dos tipos en las motos. Mecánico de tambor ¿Ya? Y hidráulico de disco. Eso es como lo más común. ¿Ya? Ahora yo les voy a hablar del freno hidráulico de disco. El freno hidráulico cuando yo freno en el freno delantero lo que hago es con mi palanca de freno enviar una pequeña cantidad de líquido a presión empujo un líquido a presión que viaja desde la manilla hasta esta manguera que viene por aquí ¿cierto? Y llega acá y de aquí se viene adentro del freno y eso provoca que unas pastillas apreten un disco de esta forma. El disco está pasando por entre medio de las pastillas cuando va normal cuando va andando la moto y cuando frena las pastillas hacen esto ¿Ya? Entonces de esa forma lo que se logra es que la moto se detenga. Ahora el líquido de freno tiene una cierta duración no es eterno ¿Ya? El líquido de freno debe ser sustituido según la pauta del fabricante si el fabricante dice cada 20.000 kilómetros o cada dos años cada ese tiempo es muy muy importante que los fluidos de la moto sean reemplazados en el tiempo que corresponde incluyendo el líquido de frenos ¿Ya? Es muy importante queridos amigos eso ¿Ya? Entonces aquí en lo que vemos aquí ¿Cierto? Vemos un disco este disco se gasta menos que las pastillas pero igual se gasta ¿Ya? A veces se cambian solo las pastillas y a veces cuando el disco ya está muy gastado se cambia disco y pastillas ¿Ya? Y este que está acá este disquito que está acá es en realidad se llama rueda fónica ¿Ya? La rueda fónica es para poder enviar la información a este sensor que está acá este sensor va midiendo la velocidad de rotación de la rueda ¿Ya? Y con esa velocidad de rotación de la rueda le informa ¿Cierto? al computador de la moto a qué velocidad vamos ¿Ya? Si yo tengo esta ruedita en una sola rueda significa que es para ver la velocidad a los kilómetros etc Si yo tengo esta ruedita en dos ruedas adelante y atrás ¿Cierto? Esta rueda fónica la tengo adelante y atrás lo más probable es que mi moto tenga sistema de ABS ¿Ya? Completamente recomendable usar sistema de ABS en una moto ¿Ya? Completamente recomendable ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos va a funcionar muy bien y va a hacer que la moto frene mucho mejor Dice Importante el nivel de líquido de frenos debe ser inspeccionado por pauta del fabricante y debe ser sustituido por un mecánico especializado En el caso de los frenos de tambor se debe ver el estado de las zapatas balatas y reemplazar si están gastadas ¿Ya? en los dos en las dos tecnologías tanto freno de disco como freno de tambor voy a tener elementos que se desgastan en los tambores voy a tener balatas en los discos voy a tener pastillas en ambos casos debo estar revisando que no vayan que no vayan a estar muy gastadas y que las pastillas ¿Cierto? sean ojalá de buena calidad porque una pastilla de mala calidad me va a gastar mucho los discos y después voy a tener que cambiar el disco completo con pastillas para que me entiendan si usted compra una buena pastilla se va a demorar más en tener que cambiar el disco va a gastar un poco más de plata en la pastilla pero va a ahorrar en que no va a tener que comprar el disco tan rápido si usted compra una pastilla más barata normalmente esas pastillas más baratas son más duras y gastan más el disco ¿Ya? entonces mucho ojo ahí con eso ¿Ya? cuando los frenos se mojan dice es recomendable accionarlo suave y repetidamente para evaporar la humedad ya el agua es enemigo de los frenos ¿Por qué? porque no permite que el freno haga su trabajo de forma eficiente dice que al sustituir las pastillas o balatas es normal la disminución de eficacia de frenado en los primeros 50 kilómetros recorridos circule con precaución ya más que en los 50 kilómetros recorridos en los primeros viajes de la moto después del cambio voy a notar que a lo mejor no frena también ¿Por qué? por lo que les decía adelante tienen que asentarse las pastillas con los discos las balatas con los tambores los frenos dice ABS detectan disminución de adherencia en los neumáticos evitando el bloqueo de las ruedas siempre traten de usar frenos ABS en lo posible los frenos integrales que reparten la fuerza de frenado a la rueda que más lo requiera o que tengan en determinado momento mayor adherencia neumáticos ya y ahora vamos a hablar un poquito de la cadena ¿ya? para empezar transmisión de la moto normalmente se le llama a la forma en que se lleva la fuerza ¿ya? el movimiento desde el motor hacia la rueda trasera ¿ya? entonces tenemos tres tipos más comunes por cadena que es la más común en realidad tenemos tres tipos ¿ya? no sé si hay otro por ahí pero la más común es la cadena después diría que la correa porque la cadena la correa perdón es la que traen los scooters los scooters traen transmisión por correa y luego en último lugar de popularidad digamos o de común de ser común de cantidad de motos con el sistema están las motos que traen cardan las motos que traen cardan normalmente son motos caras motos bien equipadas de alta potencia etc donde vamos a encontrar BM Honda Virago hay otra que vi hace poquito no me acuerdo de cuáles pero creo que hay una Kawasaki grande también que traen bueno yo creo que en realidad casi todas las marcas traen pero es un modelo más equipado más grande etc ¿ya? de lo que les voy a hablar hoy día es de lo que más se ve en la calle que es la famosa cadena para empezar algo que creo que no he nombrado muchas veces acá en la clase es que en las cadenas tengo principalmente dos tipos cadenas con O-ring y cadenas sin O-ring las cadenas con O-ring prometen durar más tiempo porque se supone que la lubricación está protegida por una gomita y se ensucia menos pero la cadena con O-ring me resta un poquito de fuerza al motor esa gomita ese roce se come un poquito de fuerza en el motor ¿ya? y debemos saber que esta es la cadena ¿cierto? esta es la corona o catalina ¿cierto? y tenemos un piñón que sale desde el motor ese piñón el piñón gira la cadena y la cadena gira la catalina y la catalina gira la rueda ¿ya? importante que el piñón la catalina y la cadena deben ser reemplazadas en algún momento lo que más se reemplaza es la cadena pero lo ideal sería que se reemplazara cadena catalina y piñón ¿ya? ¿se puede cambiar solo la cadena? sí igual se puede pero debemos entender que se puede solo cuando el piñón y la catalina se encuentran en perfecto estado si están en buen estado no hay problema ¿ya? pero si ya empiezo a ver desgaste en los dientes que se empiezan a poner puntudos que se empiezan a deformar es necesario cambiar todo el conjunto completo incluso a veces los venden en kit ¿ya? y lo último que les voy a decir es que las cadenas aquí en la parte baja normalmente deben tener una pequeña holgura ¿ya? no es mucho también les digo que deben consultar a su mecánico deben consultar el manual etcétera pero lo que yo he visto por lo menos en mi experiencia es que son el movimiento de la cadena en la parte baja tienen que ser más o menos dos dedos ¿ya? les mando un abrazo espero que estén muy bien recuerden que mi nombre es mi nombre es práctica test y esto es Ricardo Recuerden que mi nombre es Ricardo y esto es práctica test espero que les vaya súper bien y nos estamos viendo muy pronto cuídense mucho los espero mañana para una nueva clase y nos vemos gracias chau 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 me mandó una pregunta Julián la alcancé antes de cerrar así que la voy a responder antes de cerrar una pregunta dice las cadenas una pregunta las cadenas deben ser lavadas por decirlo de alguna manera en caso de que pase por una zona con tierra o barro súper buena pregunta Julián sí las cadenas deben ser limpiadas y lubricadas de forma periódica ya inclusive aunque no pases por barro igual la cadena debe ser limpiada y lubricada de forma periódica sobre todo las que no tienen orden ya las que tienen orden aguanta más la lubricación dentro de la cadena pero siempre es bueno mantenerla lo más limpia posible ya eso amigo cuídate que te vaya muy bien Julián y espero verte mañana nos vemos chau chau ahora sí me voy ya gracias a ti Julián nos vemos bye